Y no para las reacciones a la reforma tributaria radicada hoy ante el Congreso de la República por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Cambios en el impuesto de renta, eliminación de beneficios tributarios y hasta impuestos a alimentos ultraprocesados hacen parte de la iniciativa. Las reacciones a esta reforma que pretende recaudar inicialmente, alrededor de 25 billones de pesos no se hicieron esperar. Para Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial y FENALCO, uno de los cambios más significativos es que buena parte de las afectaciones se verá a través del impuesto de renta. Y en principio podríamos decir que recae un peso muy fuerte sobre las personas naturales, no tanto sobre las empresas, pero sí sobre los empresarios, por aquellos los dividendos de las ganancias ocasionales y otra serie de tributos. Creemos que también sobre los trabajadores asalariados va a ser un impuesto importante, habría que revisar las tarifas. No podemos desestimular el ahorro y la inversión de los colombianos. Desde ACOPI, por su parte, consideran que pese a que la reforma tributaria pretende eliminar beneficios tributarios, para el caso de las microempresas sí deberían concederles una ventaja en el impuesto de renta. Esperamos que en el trámite legislativo la propuesta del impuesto diferencial de renta cuente con el apoyo del gobierno nacional, pero también con todas las bancadas parlamentarias que en el pasado la han apoyado y con algunos que están nuevos en el Congreso y esperamos nos puedan respaldar. También reaccionó el presidente de ACOPLÁSTICOS. Esto realmente es un impuesto a los productos que utilizan estos empaques o envases, como muchos tipos de alimentos, el arroz, los granos, lentejas, fríjoles, harina, pan, galletas, también productos como el papel higiénico, elementos de aseo. Son todos productos que están empacados en plástico y al establecer un impuesto, que en este caso, de acuerdo a nuestras estimaciones, equivale alrededor del 17-18% del valor del producto, lo que va a hacer es incrementar los precios de todos estos bienes. Uno de los aspectos que sin duda ha generado más controversia está relacionado con grabar productos como bebidas azucaradas, tales como gaseosas y refrescos, al igual que alimentos ultraprocesados, entre ellos embutidos, dulces, snacks y polvos para preparaciones cuya tarifa sería del 10%.